Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy una mujer Y tú no supiste ser Lo que debes ser un hombre Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales debiendo ¿Qué fácil es saber? ¿Qué fácil es saber? Cuando el cariño se acaba Y de una vez aclarar Y de una vez aclarar Me sales debiendo A mí me sales debiendo A mí me sales debiendo